Me encontré con este filete de cerdo casi al fondo del congelador y con este pepino casi al fondo del cajón de las frutas y verduras. También vi un pan que ya casi se tenía que comer antes de que se hiciera duro y esa fue la forma en que decidí lo que iba a comer hoy. Pero supongo que así son las cosas en la vida, o por lo menos en la mía. Lograr cumplir las metas y hacer los sueños realidad con lo que se tiene y no con lo que se quisiera tener. Yo siempre quise ser un velocista olímpico, pero aún no nací con el cuerpo para lograr esas hazañas. Siempre he vivido entre jalones por adaptar mi realidad a lo que quiero que sea y adaptar lo que tengo a la realidad que sea. Encontré que para lograr esto lo que se necesita no es quererlo hacer o desearlo mucho. Lo que se necesita es observar nuestra vida, saber que se tiene que renunciar a lo que no nos sirva y mantener lo que sí nos sirva, aunque no guste en la misma medida. Y aceptar no solamente saber que esos cambios requieren compromiso y disciplina, que es la única manera que yo he encontrado para ser feliz. Porque la felicidad duradera nunca llega sola. Hay que mantenerla aún cuando se tenga todo para no ser feliz. Hay que aprovechar las oportunidades que se tengan para agradecer, para sonreír, para compartir. Y así, cocinando una comida que no esperaba para el día de hoy, fui muy feliz. Sí, ya sé, es un poco más complejo en la vida diaria, pero funciona, de verdad. Gracias por haber visto el video, sé feliz, bye.